¡Aaah! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tú de años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados pa' ti! ¡Gael! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Gael! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Gael! ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que el cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡En cuanto al año que es tu viejo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! ¡Muy bien! ¡Gracias!